¡Frys! 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 El gobernador de Buenos Aires ya tenía hecha una estatua de Messi Entonces, ¿construyó la estatua en dos días? ¿O construyó la estatua para festejar que iban a ganar la Copa América y ¡Frys! Llega el otro pendejo y falla su penal Bueno, la versión oficial es que el gobernador de Buenos Aires Develó una estatua de Messi para pedirle a Messi que regrese a la selección El contemporáneo monstruo del fútbol, Cristiano Ronaldo Invita a Messi a que regrese, que dice que no está acostumbrado a quedar en segundo lugar Que cualquiera puede fallar un penal Y que seguramente lo asimilará y regresará Porque es muy importante que la albiceleste cuente con este ídolo ¡Frys! ¡Tirando nalgadas! ¡Oh, no es cierto! Estoy practicando mi topspin Para todos los amantes del tenis Ahorita está el torneo más grande de cada año Se llama Wimbledon Donde los hombres aún son caballeros Donde respetamos a las personas Donde se respetan entre deportistas Y donde los más grandes del tenis han hecho sus más grandes hazañas La noticia verdadera es que Novak Djokovic Que lleva un año y había ganado cuatro Grand Slams en serie Fue eliminado ¿Por quién? Por un pendejo No, es cierto Fue el exam quarry de los Estados Unidos Al ser eliminado Djokovic de Wimbledon Abre la llave Para que Roger Federer esté muy cerca de ganar Lo que puede ser su último Grand Slam Y número 18 También está un partido de alcanzar a Jimmy Connors En más partidos ganados en Wimbledon Le deseamos mucha suerte a su majestad Roger Que gane Wimbledon Que gane su último Lo que puede ser su último Grand Slam Y ahora ¡Fraiz! Vamos con el Cuau El Cuau es mi ídolo El Cuau siempre ha sido mi ídolo Y no lo más mío De todos los mexicanos Y el Cuau es el mejor futbolista Que ha sido presidente municipal Le guste a quien le guste Y vamos a hablar de él próximamente Te queremos Cuau ¡Fraiz! Y no olviden Cuando vayan al estadio ¡Fraiz! 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 ¡Fraiz!